Música 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 Vamos Vamos Royce Ay Música Vamos Música Ay No Que dios Ah Ahí estamos Vender A Ay Ay Que Dios Música Música Morite No No Se la guio Ay En la cancha Pero cuartate bien negro de mierda Eso Parece Lucas Ahí Ahí está Ahí está A A Ahí estamos Vamos 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 Ahí está Vamos Ahí está Vamos 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 el orto Vamos Vamos Royce Que bien Que buena El equipo de Royce Sigue Sigue Una cosa así ¿A dónde? A A No Ay no ¿Qué pasa ahí? No Esperá ¿Cómo me la quito? Bien Es que siempre está güero solo adelante No No Que mano La mano de Dios Ay 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 oh Que pasa? Los bailes todo se eso El arquero no se lo olviden mas Llega 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 Metele roja a su casa Uy pero el árbitro también es más lento Corre puto Corre de mierda, corre Por calvo Ah, un lindo partido